Tenemos una recomendación. Así es, mi Gerson, y con Oscar Valdermar, pues con quién más, es el experto, él sabe, él nos puede recomendar. Y se nos fue a México porque pues anda actualizado sobre todos los conciertos que vamos a poder encontrar, pues allá en México, mi Gerson. Pues ahí tenemos esta nota, si usted va para el Distrito Federal este fin de semana, apúntele los conciertos que hay en la capital de la República Mexicana. Vamos a verla. Tome un avión o un autobús y en breve estará en la vorágine de la Ciudad de México y sobre todo con esa magnífica oferta en lo que se refiere a conciertos. Aquí les presento algunos que próximamente van a ocurrir y que seguramente les van a interesar. Septiembre, gran mes de mucho movimiento musical en la capital de la República Mexicana. Comenzamos de manera internacional con Trevis en el Pepsi Center, quien después de haberse presentado exitosamente ante más de 50 mil personas en el Corona Capital, vuelve a México con el espectáculo ligado a su séptimo disco titulado Where You Stand. Será el 8 de septiembre cuando la banda escocesa ganadora en varias ocasiones del Brit Award se presente en México. Dicen que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse. Ese es el caso de Vicente Fernández, ícono de la música mexicana que precisamente hace un par de años realizó su gira de despedida y Veracruz fue uno de los lugares que mejor le recibió. Pero, ¿qué creen? Que no fueron los últimos conciertos, pues el Charro de Huentitán se presentará este 10, 12 y 13 de septiembre en el Auditorio Nacional con el espectáculo titulado Hasta Siempre México. Una magnífica oportunidad para presenciar quizá las últimas apariciones de este ídolo de México. Para los fans del rock mexicano también hay diversión. La Maldita Vecindad se presentará en el Plaza Condesa el 17 de septiembre como parte de su gira 30 de Paz y Baile. Maldita Vecindad ha marcado historia en México y toda Latinoamérica con su fusión entre rock, ska, reggae y pop. Además, fue una de las bandas más ovacionadas durante la decimoquinta edición del Vive Latina. Un concierto que será inolvidable para todos los seguidores de los autores de Los Monstruos. Maldita Vecindad ha marcado historia en México y toda Latinoamérica con su fusión entre rock, ska, reggae y pop. Ya sea en el Auditorio Nacional, en el Plaza Condesa, en la Arena Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes o en cualquier recinto, usted va a encontrar una cartelera súper, súper agradable que seguramente le encantará a usted o a cualquier miembro de su familia para que se venga a pasar un fin de semana espectacular. Oye, qué interesante. A mí me encanta. Yo me acuerdo de... No me tocó así desde sus inicios, pero sí me acuerdo mucho de la secundaria cuando escuchaba La Maldita Vecindad. Híjole, un súper grupazo de rock ya de más 30 años. La Maldita Vecindad.